buenos días compañeros amigos colegas y mecánicos de domingo en esta ocasión estamos con un march un 2010 al cual le vamos a cambiar amortiguadores delanteros amortiguadores traseros y también vamos a cambiar un soporte del motor así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a aflojar las cuatro ruedas por este lado ya aflojamos la rueda lo levantamos tenemos bloqueado aquí para mayor seguridad y ya retiramos la rueda por este otro lado maestro manolinsky ya está retirando la rueda hacemos lo mismo aflojamos levantamos bloqueamos y ya podemos retirar la rueda una vez que la retiremos vamos a empezar a desmontar el amortiguador para sacarlo y cambiarlo por este lado vamos a quitar estos dos tornillos que están aquí este seguro que está acá y con eso ya vamos a poder mover el amortiguador solamente quitamos la tuerca que está aquí arriba la aflojamos y ya con eso vamos a poder bajar el amortiguador y lo vamos a poder sacar aquí tenemos una tuerca y abajo de esa tuerca viene otra tuerca diferente sólo vamos a quitar la tuerca de arriba sólo la vamos a quitar la de abajo no la vamos a tocar no la vamos a aflojar no la vamos a mover solamente a la de arriba una vez que ya quitamos la rueda vamos a aflojar las tuercas en nuestro caso con un desarmador lo metemos por aquí lo jalamos y lo sacamos una vez que salió lo ponemos en un recipiente para que no se nos vaya a perder el seguro de aquí con un desarmador lo metemos por aquí lo jalamos y lo sacamos una vez que salió lo ponemos por acá la manguera simplemente la movemos así y de esta forma sale esta la vamos a dejar aquí los frenos y todo lo que son las balatas lo vamos a dejar aquí solamente vamos a botar el tornillo este hacia afuera y lo mismo vamos a hacer con el otro tornillo lo botamos y con eso va a quedar el amortiguador afuera una vez que hagamos eso por la parte de arriba ya quitamos la tuerca de aquí la quitamos y ahora sí el amortiguador lo podemos sacar por la parte de aquí arriba quitamos la tuerca en nuestro caso con un dado de 18 milímetros una vez que lo quitamos ya por aquí podemos bajar el amortiguador y ya lo sacamos por este lado ya tenemos el amortiguador listo entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a comprimir vamos a quitar ahora sí la tuerca que está aquí arriba y una vez que ya lo quitemos entonces quitamos ahora sí el resorte y cambiamos el amortiguador solamente vamos a cambiar el puro amortiguador pero también podríamos aprovechar y cambiar de una vez el amortiguador y la base mismo procedimiento de este lado vamos a aflojar y quitar la tuerca de aquí arriba y con eso el amortiguador va a bajar por aquí ya lo tenemos flojo ya lo quitamos la manguera también de aquí ya la quitamos incluso ya tenemos algo aflojado la tuerca y ya se puede mover vamos a colocar el amortiguador justo aquí en la prensa la sujetamos por este lado y por esta parte y poco a poco vamos haciendo presión para que se vaya cerrando el resorte una vez que se cierra ya por acá podemos aflojar la tuerca la que les había comentado que no que no podíamos quitar y no la debemos quitar hasta que no tenemos comprimido el resorte o que no tenemos sujeto el resorte una vez que hicimos eso vamos a aflojar vamos a quitar esta parte de aquí y la base de acá quitamos esto y entonces ahora si liberamos la presión para poder cambiar el amortiguador una vez que quitamos la base de aquí arriba liberamos la presión y ya podemos sacar el resorte el resorte vamos a usar el mismo solamente lo vamos a limpiar y el amortiguador lo vamos a reemplazar ya ponemos aquí el amortiguador nuevo en esta ocasión estamos usando amortiguadores de la marca durarás el resorte también lo limpiamos y usamos el mismo y por aquí su base ya pusimos la nueva como la nueva apretamos la tuerca y entonces ahora sí ya podemos regresar el amortiguador al carro regresamos su amortiguador ya pusimos un amortiguador nuevo nuevamente los tornillos de aquí los pasamos apretamos las tuercas regresamos su seguro de acá y por arriba apretamos la tuerca ya nada más apretamos y eso sería todo para el amortiguador delantero así que esto mismo vamos a hacer con el amortiguador de aquel lado el otro amortiguador ya también ya lo quitamos así que vamos a pasarlo a la prensa vamos a comprimir el resorte y vamos a cambiarlo mismo procedimiento sujetamos por aquí sujetamos por acá presionamos el resorte y una vez que ya lo comprimimos quitamos la tuerca de acá arriba en nuestro caso con un dado de 18 milímetros una vez que ya la quitamos liberamos la presión del resorte y ya podemos quitar por aquí su base quitamos la base y quitamos el cubre polvo y vamos a poner el amortiguador nuevo del otro lado pero nos topamos con un problema estábamos revisando y cuando lo sacamos del empaque estamos viendo que viene por aquí embarrado de aceite como si hubiera tirado como si hubiera estado tirando el líquido y al revisarlo por aquí podemos ver y podemos notar que no está haciendo su trabajo no está haciendo su función se está moviendo y se está metiendo como si no tuviera nada de líquido entonces este amortiguador no nos va a funcionar este amortiguador no sirve vamos a reportarlo con el cliente vamos a decirle para que vaya a cambiarlo y mientras no lo reponen vamos a cambiar el soporte por este lado tenemos el soporte que vamos a utilizar el soporte delantero soporte también en la marcadura last este de aquí es el número de parte por si lo necesitan pero este es el soporte que vamos a utilizar lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro gato por aquí abajo para soportar al motor una vez que el motor ya esté detenido entonces vamos a quitar uno dos tres cuatro tornillos en nuestro caso con un dado de cinco octavos los aflojamos y los quitamos aquí también vamos a quitar este otro tornillo en nuestro caso de dado de 10 para que no nos estorbe esta placa la quitamos y una vez que todo todo flojo ya esta parte ya se va a estar ya se va a poder mover después de eso hay que quitar dos tornillos que están aquí y un tornillo que está acá también esta parte esta secha de aquí la vamos a quitar una vez que quitamos los tornillos de aquí y los otros tornillos que están acá con nuestro dado de cinco octavos quitamos esta otra plaquita en nuestro caso con un dado de media y la tuerca de acá también fue con un dado de media cuando hacemos eso ya todo el soporte ya se puede mover se fijan ya está suelto recuerden que antes de aflojar cualquiera de las cosas de aquí tenemos que tener nuestro gato por abajo ya soportando al motor un poco levantado para que no esté haciendo fuerza en el soporte después de eso ya nada más es cuestión de mover un poco el soporte por un lado o por el otro para poder sacarlo si les estorban las mangueras traten de quitar por acá debe venir un tornillo que detiene a esta cercha de acá y detiene a las mangueras para poder moverlas un poco hacia un lado o hacia el otro de esa forma podemos moverlas y podemos sacar el soporte después de colocar el soporte nuevamente checamos y apretamos todos los tornillos apretamos en nuestro caso con un dado de cinco octavos los dos tornillos de ahí y el de acá también lo apretamos y le regresamos también su placa de este lado recuerden que hasta que ya tengamos todos los tornillos acomodados es que podemos apretar después de eso regresamos también la tuerca que le quitamos aquí a los tubos quitamos una tuerca de aquí y aflojamos una tuerca de los tubos de acá para que se pudiera mover y nos diera más chanza de poder sacar el soporte se la regresamos apretamos otra vez y ya sería todo para el soporte delantero del march entonces ahora sí mientras nos traen el amortiguador de este lado vamos a concentrarnos en los amortiguadores traseros por la parte de aquí atrás vamos a aflojar la rueda una vez que ya está floja levantamos el carro ponemos nuestras torres para mayor seguridad y entonces ahora sí quitamos la rueda una vez que la quitemos vamos a llegar al amortiguador y ahí lo vamos a poder quitar estos de aquí no son como los de adelante no tenemos que desarmar no tenemos que comprimir resorte una vez que quitemos la rueda van a poder ver cómo es que vamos a cambiar el amortiguador el amortiguador trasero solamente agarra por aquí abajo con un tornillo en nuestro caso de 18 milímetros y por acá arriba con una tuerca de 5 octavos justo por aquí por donde está la alfombra sale la base sale la base del amortiguador por aquí quitamos en la tuerca y ya podemos bajar el amortiguador y por acá y por acá tenemos el tornillo el de este lado lo quitamos y ya con eso sacamos el amortiguador para meterlo es igual una vez que le pusimos su cubre polvo y su base lo acomodamos lo apuntamos y lo subimos le regresamos su tuerca ahí arriba y le ponemos su tornillo por la parte de abajo por aquí abajo le echamos ponemos un tornillo apretamos y ya tenemos listo el amortiguador ahora nos vamos por la parte de arriba a ponerle la tuerca y por este lado ya nada más apretamos su tuerca y sería todo para los amortiguadores traseros estamos en otro día y revisamos nuevamente que ya todo se encuentre correcto por acá pusimos nuestro tornillo justo por aquí ya lo apretamos y por la parte de acá arriba la tuerca de aquí ya la apretamos y la otra tuerca del viejo la pusimos nada más aquí como contratuerca solamente para que le ayude ahora ya nada más le regresamos la alfombra como de este lado ponemos sus seguros donde van y eso sería todo para los amortiguadores traseros entonces ahora sí vamos a acabar el amortiguador delantero que nos faltó por aquí ya cambiamos el amortiguador ahora sí ya nos trajeron el amortiguador que vamos a utilizar este ya lo revisamos este no tiene problema ya lo cambiamos usando la prensa apretamos por acá su tornillo cambiamos el amortiguador cambiamos el amortiguador ya utilizando la prensa y entonces ahora sí ya vamos a regresarlo a su posición entonces vámonos para el carro ya a instalarlo y ahora sí nada más nos falta bajar el carro por este lado ya le regresamos su rueda por atrás también ya le tenemos su rueda por este otro lado de acá ya también pusimos la llanta y la de acá ya nada más vamos a bajar las tuercas de y vamos a volver a darles una reapretada volvemos a apretar ruedas volvemos a apretar y torqueamos si todo se encuentra en orden entonces ya eso sería todo para el proceso del cambio de amortiguadores traseros y delanteros así que nosotros hasta aquí vamos a dejar este vídeo si tienes alguna duda o comentario escribenos en la parte de abajo y con todo gusto lo revisamos si a la brevedad les contestamos también queremos pedir su ayuda para que compartan este vídeo les des un like o te suscribas ya que eso nos ayuda muchísimo para continuar porque este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora usted hasta la próxima